En el municipio de Cuajinicuilapa, mejor conocido como la Perla Negra de la Costa Chica, los danzantes de comunidades de los pueblos afromexicanos en Guerrero recibieron a los muertos con un encuentro de cuatro tradicionales danzas de los diablos. Edson Herrera Agustiniano, originario de la comunidad Cerro del Indio, acompañado de su hermano Hugo Herrera, ensayaron una de las cuatro danzas del diablo hasta levantar el polvo. Nuestra danza es para festejar a los muertos. Nosotros tenemos la tradición de ir al panteón a traer a los difuntos y llevarlos hasta su altar bailando. La danza de los diablos se utiliza para recibir a los muertos en el panteón y llevarlos hasta su altar bailando hasta el día 2 de noviembre. Las vestimentas de los danzantes diablos son de color negro y utilizan un cuerno de venado, acompañados de una máscara de cartón pintada. Con información de Adriana Covarrubias e imágenes de Fernando Ruiz. Enviados, Notimex.